Santa Bárbara, ganadora de 8 tazas de excelencia, celebra del 11 al 13 de diciembre, el primer festival del café Patepluma 2015, con la participación de los 28 municipios del departamento, mostrando cada uno sus artesanías, calidad de café, cultura y sitios turísticos. Iniciando el viernes 11, gran desfile de carrozas, cabalgata de caballos, presentación de cuadros artísticos, gran carnaval con orquestas Pateplumas y coronación de la reina del café 2015. Sábado 12, expoventa de artesanías y juegos tradicionales, feria gastronómica, música, danza y degustaciones de café, show de baristas, el arte de preparar café, conferencia sobre avances en tecnología para el cultivo, proceso y exportación del café en la UTH. Feria Paseo Real de las Chiveneas Gigantes en el municipio de Trinidad Santa Bárbara a las 8.30 pm, domingo 13, Gran Carnaval de Marimbas en el Parque Central, Invictan, la Cámara de Comercio e Industria de Santa Bárbara y el Centro de Desarrollo Empresarial, no faltes.